¿Dónde está la helipa? ¿Dónde está la helipa? Eh, ahí metido debajo, ¿está va a llevar? ¿Qué hay otro? Hay otro que hay tres aquí, en la puesta principal, en la puesta principal. ¿Cuál? No, no tiene... Buena, buena. ¿Qué? ¿En qué? ¿Que? Que hue. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No?